¡Bendiciones para cada uno de ustedes! Aquí, una vez más, Aronis Rodríguez. Quiero compartir algo con ustedes, viendo lo que está sucediendo en la sociedad de hoy día. Como de costumbre, estamos viendo niños jóvenes que se están dejando llevar por lo que son las pasiones juveniles. Entonces, debemos tener cuenta de que esta sociedad en la actualidad ha sido y se ha convertido en un enemigo de nuestros hijos, de nuestra juventud. Si nos remontamos a los años 70, 80, vemos que aquellos niños tenían comportamientos diferentes, respeto y utilizaban un comportamiento totalmente diferente a lo que vemos hoy día. De manera que hoy día vemos los jóvenes que no tienen un fundamento, que no tienen una visión y que muchos de ellos realmente no saben qué sucederá en su vida en los próximos años. Parte de todas estas cosas, nos damos cuenta de que, en cierta parte, los padres tienen parte de responsabilidad del comportamiento y de las actitudes inadecuadas de los jóvenes y de los niños hoy día. Dicho esto, quiero aclararles de qué manera nosotros podemos concienciar a nuestros hijos de manera que en el futuro ellos se hagan responsables de su vida y que entiendan el compromiso que tienen con ellos mismos. Muchas veces vemos que hay padres, madres, que están dándole demasiado permiso, son demasiado permisivos o son demasiado protectivos, protegen demasiado a los hijos. Y yo considero que nosotros, como padres, debemos entender que no debemos privar a nuestros hijos de lo que tienen que pasar para aprender lo que les es necesario para su futuro y para su vida. Remontándome a mi niñez, como muchos de ustedes, aquellos que nacieron en los años 70, podemos notar que nuestros comportamientos y las cosas que aprendimos nos han servido de bien ahora en la actualidad. Nuestros padres, tal vez considerábamos, o nuestros abuelos, que muchos crecimos y nos criamos con nuestros abuelos, y considerábamos que su forma de cómo tratarnos, de cómo instruirnos, a veces era un poco cruel, podríamos decir. Nos mandaban a hacer cosas cosas que nosotros no entendíamos porque no teníamos ni la capacidad, ni estábamos preparados para hacer muchas cosas que ellos nos pedían que debíamos hacer para poder aprender. Ahora vemos que muchos de los padres en la actualidad son muy permisivos y no permiten que los hijos aprendan lo que deben aprender. Diciendo estas cosas, les quiero dar a demostrar de cuáles son los comportamientos adecuados que nosotros como padres deberíamos utilizar para que nuestros hijos se formen y crezcan con comportamientos correctos y además de eso, algo que les sirva a entender la responsabilidad que ellos tendrán con sus propias vidas cuando sean adultos. nosotros como padres debemos reconocer que los hijos no nacen con una esqueda o con un chip con todas las informaciones que ellos deben aprender. No saben ni siquiera el idioma que van a hablar. No saben los comportamientos que deben adaptarse para poder seguir un curso de vida que les ayude a ser personas de bien en el futuro. hoy en día muchos padres están siendo tan permisivos que le están permitiendo a los hijos hacer todo lo que quiera permitirle todo lo que quiera y darle todo el tiempo que quiera en regalos en lujos en placeres y en muchas cosas que lo que de una manera consciente o inconsciente estamos malcreando a nuestros hijos. Darle todo a los hijos no corregirles defenderle ante la posición de un comportamiento inadecuado ante una opinión externa todas estas cosas formará en el subconsciente de nuestros hijos un comportamiento o actitudes que le harán creer que el mundo le pertenece. ¿Por qué? Porque no le enseñamos los labores no le enseñamos las funciones que deben aprender que son las cosas que le van a servir para su futuro. ¿Por qué digo todas estas cosas? Debemos entender que esta sociedad es enemiga de nuestros hijos ¿Por qué? Sabemos y entendemos que son tiempos diferentes y que antes a nosotros no nos regalaban algo de manera que nos castigaban de esa forma o tal vez nos dejaban pegados en un cuarto mirando a la pared o simplemente nos daban algunas nalgadas o no nos permitían ir a cumpleaños esa era la forma de castigar hoy en día vemos que los niños desde pequeños tienen tablets celulares e inteligentes y esta es una forma ahora de corregir a los hijos diciéndole te voy a quitar el tablet no te voy a dar el celular pero todas estas cosas lo que estamos tratando de informarles es que los hijos deben aprender a ganarse las cosas cuando le permitimos siempre todo a los hijos los estamos mal creando ¿por qué? porque usan comportamientos para tratar de seducirnos haciéndose las víctimas ¿para qué? para que nosotros podamos estar a sus pies y darle todo los hijos son nuestra responsabilidad los hijos es nuestra primera prioridad porque si no en el futuro nosotros como padres vamos a llorar lágrimas de sangre por comportamientos conductas inadecuadas de nuestros hijos el otro día estaba mientras limpiaba la casa estaba recordando a mi abuela mi abuela me enseñó a coser a limpiar la casa a cocinar a limpiar a trabajar a ser responsable con mi vida y todas estas cosas me han ayudado y me han formado y me han servido de bien hoy en la actualidad vemos que muchos de los padres de hoy en día no toman tiempo para dedicarle a sus hijos un tiempo en el cual les enseñen las cosas que le van a servir para su futuro nosotros como padres debemos aprender y estar conscientes que no es simplemente dañarle la emoción al hijo porque cuando vamos a una reunión le decimos antes de salir te está callado silencio y sin pararte ya lo sabes silencio y sin pararte cuando estamos en esa reunión vemos que las opiniones externas de nuestros amigos dicen wow pero que bien wow como educa a tus hijos mira que tranquilos son pero esas emociones de nuestros hijos están reprimidas y luego cuando salen de esa reunión explota toda esa energía que ellos tenían ahí reservada por ese momento que usted le hizo sentir que eran o estaban presos emocionalmente es importante hacerle entender a los hijos cuánto es importante comportarse bien sin que ellos se sientan reprimidos si usted quiere tener una persona del cual usted se va a arrepentir pues entonces complázcalo en todo dele todo lo que quiera permítale todo defiéndalo aun cuando su hijo tenga comportamiento inadecuado o cuando esté ocasionando problemas en la escuela discuta con otra persona para defender a su hijo todo esto va a formar en su hijo una base emocional donde se va a sentir protegido y luego cuando crezca y se dé cuenta de la realidad de las cosas que tienen que enfrentar como adultos entonces van a vivir en un caos emocional debe sentarse con su hijo debe enseñarle a su hijo que las cosas no vienen por arte de magia sino que hay que aprender a ganársela desde pequeño enséñele tiene que limpiar la habitación tiene que corregir esto no puede dejar esos regalos cuando usted está haciendo y corrigiendo todos los errores que hacen sus hijos o recogiendo todos los regueros que hacen sus hijos ellos no están aprendiendo a hacer lo que deben hacer creo que como padre la biblia dice que nosotros debemos corregir a nuestros hijos porque si no lo corregimos entonces serán la vergüenza nuestra en el futuro dicen proverbios usted ¿cuáles son las actitudes que está teniendo con sus hijos? se sienta con sus hijos y le explica lo importante que es educarse lo importante que es responder a las cosas que nosotros como padres le queremos enseñar cuando el hijo tiene comportamiento o le quiere gritar o le quiere quiere ser irreverente ante usted ¿de qué manera usted lo corrige? los hijos son una bendición de Dios pero somos nosotros los responsables de conducir a nuestros hijos por el mejor camino de manera que en el futuro ellos crezcan preparados equipados para poder enfrentar el mundo que le que lo que el mundo le depara en su futuro entonces usted padre usted madre debe saber cuándo debe corregirlo y cuándo debe premiarlo y apoyarlo no en todas las ocasiones los hijos tienen razón y a veces aún usted teniendo hay que enseñarle a decirle hoy no puedo hoy no te lo compraré para que aprendan a establecer diferencias cuando hay y no hay cuando se merecen las cosas y cuando no no se la merecen son cosas importantes que usted como padre debe hacerle entender a los hijos porque es importante entender cuán bueno y cuán importante es educar a nuestros hijos en esta sociedad saber con cuáles personas se reúnen de toda manera nuestros hijos van a crecer y van a hacer su propia vida pero si crecen con una formación correcta su formación su educación no va a ser nunca quebrantada ni interrumpida ni violada por ninguna oferta de lo que el mundo o otros amigos les ofrezcan usted es repulsable de su hijo así que siéntese con su hijo dígale las cosas como son explíquenle como está el mundo y corrija a su hijo de la mejor manera lo mejor que le puedo informar es enseñarle la palabra de Dios de manera que cuando ellos crezcan esté esa palabra de Dios arraigada en sus corazones y en su mente para que el mundo los deseos del mundo y las ofertas de amigos que tienen comportamientos no correctos ellos aprendan a decir no que crezcan con una identidad que crezcan con una personalidad inquebrantable y que sepan que deben aprender a ganarse las cosas las cosas no vienen por arte de magia y cuánto sacrificio hacemos los padres para darle las cosas a los hijos pero muchas veces debemos darle a entender a los hijos que a veces no se merecen las cosas y pueden llorar detrayarse gritar patalear pero hay que decirle te comporta bien porque si no no te doy lo otro que tú quieres todas estas cosas van a formar en el hijo y le van a dar a entender cuando es que debe comportarse bien y cuando se comporta mal no hay regalo ahora o quitarle tal vez el tablet el celular no dejarlo salir no llevarlo al parque no permitirle ya cumpleaños todas estas son formas que usted le da a entender que usted como padre o como padre o como madre tiene el control sobre ellos de una manera aunque ellos lo considere que es cruel y duro porque otros niños si pueden y él no le hace entender de toda manera que él no se comportó bien y esto va a formar a su hijo para que sea un hombre o una mujer de bien en el futuro siéntese con su hijo de la entender a su hijo que es importante que ellos aprendan a escuchar su voz porque nosotros como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos pero debemos no permitirle todo no ser tan protectivo con ellos y darle a entender que cuando se merecen la cosa se la damos cuando no se la merece no se la podemos dar yo he visto en muchas ocasiones niños que en los supermercados lloran gritan patalean quiero eso quiero eso y el padre mira va a venir la policía va a venir la policía y te va a llevar no usted le está hablando mentira porque usted sabe que la policía no va a venir usted tiene que enseñar a su hijo y corregirle y decirle tienes que portarte bien y no hay dinero para eso así el niño comprende sea que grite que haga lo que haga el niño va a entender ahora si usted puede comprárselo usted se lo compra pero no todas las veces porque si no va a crear en su mente una costumbre de que él se merece todo y la vida no es así hay que enseñarles que las cosas cuestan sacrificio que las cosas se deben ganar y enseñar a nuestros hijos a trabajar desde pequeño y enseñarles que las cosas se deben ganar y que nadie merece nada si no hace algo para merecérselo espero que estas informaciones les sirvan de bien y que usted la aplique en su familia la familia será siempre nuestra primera prioridad no hay nadie ni amigo ni trabajo ni profesión ni título que pueda compensar el fracaso de un hogar por tal razón nosotros como padres somos responsables de mantener una estabilidad en nuestra familia y en nuestros hijos espero que esto te guste te haya gustado y que pueda compartirlo con otras personas bendiciones gracias